Buenos días y muy pero muy buenos días amigos sean bienvenidos a este en vivo y aquí mira si le vamos a subir el volumen de la voz de aquí le vamos a poner el toque que se requiere porque aquí ya estamos fuera del cementerio general de Santiago de María y hoy le vamos a brindar un panorama de cómo está aquí el ambiente de lo que es la venta aquí viene nuestro buen amigo hombre llegando llegando con todo vaya muy bien excelente entonces ahora sí saludos a niña Marta Valladares y don Germán León vaya preparándonos la sopa niña Marta ya casi llegamos vaya mire qué bonito los salvadoreños los santigueños vienen llegando algo otros que ya se van ver que madrugaron tempranito y aquí mire lo que puede disfrutar mire son de las gaseosas de los refrescos puede disfrutar también de las bebidas y que más tenemos solamente eso hago lo gaseosa y café hay café también va ahí está mire puede tener para saborear el rico y sabroso café aquí también pues mire puede disfrutar de las gaseosas también allá en aquel sector aquí están los ricos y sabrosos panes vaya mire dónde están los ricos y sabrosos panes y el fresco ve a precio de me lo llevo mire ve con todo solo dígame cuánto valen los panes sin sin enfocarla vaya uno veinticinco y hay diacora ve aquí están los que quitan el hambre estos son a uno veinticinco vaya mire ahí están los panes a uno veinticinco y el fresco y ellos son los diacora mire ve va ahí está con un dólar ya le sale el almuerzo y para qué va a ser tanto pisto aquí al cementerio ahí tenemos mire hubo los panes a cora y cómo se llama usted vaya que pueden entenderse con blanquita aquí está blanquita con los panes de acora y está también los panes de uno veinticinco y las gaseosas también aquí está blanquita mire ya esperando por toda la clientela ya ve no hay necesidad que se vaya para la casa hombre saludo ni a marta valladares y don german león ya están conectándose con nosotros pero también aquí puede encontrar vaya mire cuántos salvadoreños santiagueños vienen llegando y algo otros que ya van ya de viaje va muy bien no y es que también algo otros santiagueños tienen que ir a otros campos santos tienen que ir pues alegría berlín a mercedes humaña a nueva granada aquí están las tostadas aquí están las palometas aquí están las papitas fritas aquí le tenemos también de todo adiós niña que le vaya bien adiós niña ana que le vaya bien niña ana viene llegamos donde están los cocos y donde está comprando niña muerta por lío niña muerta ya vio va está refrescándose con todo y aquí no pero mire tenemos lleno va niña leti hoy tenemos lleno así me gusta muy bien toma de la toma de la pastilla niña leti qué tal cómo está el movimiento está saturado está saturado pero mire una bendición de dios y mire un día bien bonito bien bonito en la noche está lloviendo como va la venta del agua ya está enteros y medios enteros y ahí se van unos tontos y unos vivos muy bien hasta qué hora va a estar todo el día hasta que se termine ese coco a terminarlo vamos a terminarlo ya va por un camino eso es lo bueno bueno gracias niña leti muy bien dice que esos cocos ya van ya van en camino que los cocos ya van casi aterrizando poco a poco aquí está bueno bueno y tenemos mire ahí tenemos al chelito que ni chance de hablar tiene el chelito porque parte el coco por aquí parte el coco por allá y así sucesivamente pero gracias a dios hombre es una bendición de dios hombre mire eso es lo bueno de eso se trata de una bendición de dios excelente así es que cuando venga aquí éche así un coco hombre sabroso niña marta valladares don joel canizales milagro robles ahí está nuestra sintonía muchas gracias sígase reportando aquí estamos al interior y a la entrada del cementerio general donde están también las ventas hombre para meter el diente a la que no me vaya a desmayar adentro del cementerio hay que alimentarse cuidado y el sombrero no lo trajimos vaya muy bien excelente y mire aquí la familia eso es lo bueno mire qué bonita la familia enfóquenme la familia angelito las santiagueñas mire qué carisma qué alegría y de eso se trata para qué vamos a andar enojados y aburridos no no se puede eso hay que andar alegre dinámico buenos días buenas tardes qué tal dándole gracias a dios por estar otro año cómo va la venta cuéntame ahí vamos vendiendo muy bien y de cuáles pupusitas hay de frijol con queso hay de chicharrón con queso ándale muy bien hecha 100% de maíz de maíz aquí nada de arroz nada de arroz de maíz muy bien hasta qué hora va a estar por aquí hasta que los termine el producto vaya sí porque esperamos a nuestros clientes que los vengan a buscar en la tarde van a venir más me entiendes sí sí así es caballo bueno muchas bendiciones gracias gracias yo lo agradezco mucho porque año con año me vienen entrevistando claro y ahí estamos con todos los poderes gracias bueno muchas gracias oye muy bien vaya mire qué bonitas las palabras de la gente emprendedora saludos don noé gómez dice gracias por apoyar a los comerciantes bendiciones profesores vermejilla muchas gracias y aquí seguimos vaya mire aquí hemos llegado donde están los pastelitos ricos y sabrosos tenemos pasteles tenemos también guantanes que más tenemos pupusas guantanes guantanes vaya muy bien pero mira a ver cuéntame que son los guantanes para los que pregunten ahí de qué se trata los guantanes es un antojito chino que va preparado mixo de camarón y pollo ándale si gusta que hay para que los presten son estos que están aquí vaya muy bien mire no hombre hombre están pero excelentes y sabrosos estos son los guantanes preparados con camarón y pollo son mixos ay mire qué sabrosísimo bueno que las ingeniamos bien original si así es claro que si y cómo va la venta cuéntame ha estado calmadito ahí siempre este pero ya va a llegar la hora del almuerzo ha habido poquita gente el movimiento pero siempre ya va a llegar la hora del almuerzo la hora del almuerzo ya viene ya va a mejorar la situación primero Dios que sí vaya muy bien muchísimas gracias muchas gracias hombre mire que bonito vaya si no ha probado los guantanes venga hombre aprovecharlos aquí los guantanes porque aquí nosotros se los estamos mostrando en el sector de la entrada general al cementerio de esta ciudad de Santiago de María aquí puede encontrar los guantanes hombre por supuesto aquí los puede ahí va Ever ahí va Ever también con todos los poderes muy bien la familia Guido aquí hemos llegado donde está don Frank Cruz pongamos acosinado a don Frank Cruz pues vamos a ver si es verdad si puede cocinar ya vamos a ver allá está bien ocupado don Frank Cruz muy bien don Frank Cruz ahí está con todos los poderes vaya mire cómo se echa la carne vaya mire qué delicia hombre ya nos dieron hambre hermano mire dice maravilla día bendiciones don Charlie bueno gracias vaya mire qué delicia hombre vaya mire está ya preparada y ahora le echamos a la plancha muy bien allá está don Frank pongamos a cocinar a don Frank ya lo vamos a poner a cocinar de otro ratito por el momento no no lo está no lo quedamos sin nada ya cuando venimos dijo don Frank no ya no hay nada dijo don Frank muy bien no ahí está don Frank ahí con todo vean muy bien don José Martínez saludos muchas gracias gracias por estar ahí dentro así con ella don Frank cómo estamos don Frank bueno hombre mire bien dicen ellos que lo pongamos a cocinar ahí como está la situación aquí estamos siempre apoyando la iglesia católica a través de encuentros conyugales estamos desde anoche y hoy estamos vendiendo la carnita verdad así que carnita angelina está vendiendo como pan caliente la carne así es todos los años ya tenemos bastantes años de venir a vender y pues una pasadita tipo una y hemos terminado cuatrocientos platos gracias a Dios bien y lo del tráfico también nos ha ayudado muchísimo porque este esto hace que la afluencia de personas pues sea más grande muy bien aquí es encuentros conyugales encuentros conyugales muy bien aquí estamos gracias hasta que se termine a que se termine tipo una estamos terminando ya la invitamos para que se vengan excelente muchas gracias bueno chévere vaya mire qué bonito aquí está la venta de encuentros conyugales aquí está con la carne nos vemos nadie muy bien ahí está con todos los poderes muy bien bueno buenos días muy bien excelente o de un solo hoy aquí cómo hacemos si aprovechemos ah vaya muy bien pues aquí hubiéramos hecho hoy unos diez minutos de un solo señoras y señores aquí seguimos llevando pues para todos ustedes don Raúl cómo estamos don Raúl hombre original vaya muy bien hombre don José Martínez vaya quien le gusta la caña aquí tenemos la caña quien le gusta chupar caña aquí le tenemos la caña también aquí en Santiago de María entrada en la entrada principal vaya aquí tenemos la caña la que no debe de faltar muy bien muy bien ahí le tenemos para que usted también pues venga a poder disfrutar con todos los poderes antes de ingresar al cementerio coma hombre para que no se me vaya a desmayar ahí al interior del cementerio mire qué bonito y qué sabroso los santos ahí tenemos pasteles tenemos la yuca frita tenemos las pupusas y tenemos las gaseosas tenemos los refrescos son pupusas hechas 100% de maíz aquí de maíz y papitas fritas ahí le tenemos los enredos le tenemos también las tostadas le tenemos la caña vaya quienes le gusta chupar caña aquí le tenemos también la caña para que se pueda refrescar vaya quiere un juguito de caña aquí se lo preparamos mire ahí tenemos la maquinaria pesada ahí se lo preparamos rápidamente lo que es lo que es pues lo que es el jugo de caña mire aquí también le vendemos la caña ahí está entonces si no quiere el jugo también le podemos vender la caña así es que ahí está entonces señoras y señores para que usted pues también pues pueda aquí acercarse usted que viene llegando al cementerio mire mire que sabrosos los antojitos que tenemos acá ahí tenemos mire un pedazo de carne tenemos ahí el casamiento y le tenemos los panes aquí están también los panes para que usted también pues pueda comer hombre aquí ya casi es la hora del almuerzo que onda familia como estamos ay hombre familia apareció hombre la familia muy bien ay familia que onda que me habías hecho hombre vaya excelente entonces no hombre ya di hombre hombre que ahí no pasamos aquí en santiago hombre yo no quedó lo fuera de santiago pero no hombre al rato vamos a ver que onda el sábado te pasamos que hubo el tigre allá en santiago ahí estuvo ahí estuve ah pues no podemos estar ahí no andamos cubriendo un evento no sé a dónde si andamos cubriendo ahí pero al rato familia ahí estamos muy bien señoras y señores asiste el panorama de las ventas aquí en santiago de maría nosotros vamos a llegar hasta acá con esta transmisión nos despedimos vamos a ver Gracias.